¡Vamos a jugar a Juego Nuevo en Compañe! ¡Claro que sí! ¡Vamos a jugar a El Pulpo! ¡El Pulpo! ¡Y me encanta! ¡El Pulpo! ¡Che, está buenísimo! Y El Gato, usted es el encargado... Le conseguimos un trabajo finalmente. Sí, y El Gato, lo que estoy observando, no sé si se le puede acercar a la cara de Gato, tiene rush, tiene rush rojo, tiene labial rojo de Gato en su cara. ¡Epa! ¿De quién es eso? ¿Quién tiene los labios rojos hoy? ¿Quién tiene los labios rojos hoy? ¡Vamos a arrancar, entonces! Va a jugar por el lado del equipo de rojo, Brenda Douglas, y por el lado del equipo de verde, Nico y Luana. Brenda tiene una duda. A ver, me cruzo. Jefe, tengo una duda. Dígame. ¿Podemos ocupar el mismo círculo con mi compañero? No. No. Entre compañeros no se puede... Y recuerden que el equipo cuyos dos integrantes se caen, pierde. Mientras uno quede bien, siguen jugando. Sigue con vida. Jefe, ¿por cuántos puntos estamos jugando? Vamos a jugar por 10 puntos. 10 puntos, entonces. Estamos en búsqueda del segundo nominado de la tarde. Correcto. Esto es... Combate. Arranca tirando el gato a la ruleta. Bien, vamos a tirar por la mano derecha. A ver en qué color, en el círculo de qué color, tiene que apoyar la mano derecha. Roja. Rojo. A ver. Mano derecha en el rojo. Muy bien. Siguiente, Gato. Vamos ahora a jugar por pie derecho. Pie derecho, tira, Gato. Tire, 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 tire. Va, en color azul. A ver. Pie derecho en el azul. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, qué complicada esta Luana, ya te lo digo, ¿eh? Gato, es Gato. Tire, tire, Gato. Esto es para el pie izquierdo. Jefe, Nico está tocando la rodilla. Sacó la mano. A ver, Luana levantó la mano, por lo tanto está eliminada. Pero levantó la mano por el pie, que es lo que explicamos en la reunión. Cuando el pie empuja, la vuelve a acomodar. Está empujando, igual que le está pasando a Nico también. Le está empujando. ¿No hay ganas? Me está empujando con la cola, me está haciendo así, fuerza para atrás. Por eso, sí. Para mí, ¿puedo decir algo? Para mí debería ser rojo y contraverde. Porque va a pasar eso, que se están empujando los dos. Brenda también está empujando a Nico. Y el hombre, si quiere, la va a empujar. Nico va a empujar y no tiene sentido esto. Jefe. Bien. Sí. Soy todo oído. No se puede levantar la mano ni el pie. Bien. Y tengo ahí a mis asistentes en el piso, que me corroboraron que Luana no fue por la empujada del señor Douglas. Así que está eliminada. Eliminada Luana, entonces. Y le pedimos, por favor, a todos los participantes que no empujen, porque se va a ver. Y usted, jefe, va a tomar, obviamente, las medidas necesarias. Queda solo Nico en juego por el logo del equipo verde. Y el equipo verde ya está en llamas. Quedan Douglas y Brenda por el logo del rojo. ¿Por qué estamos jugando, jefe? Pie izquierdo. Tire, gato. Mientras Richard quiere hacer una consulta. Jefe, igual están los dos chicos, rojos y verdes. Pero no pueden apoyar la rodilla, ¿no? Sí, claro. ¡Azul! Pie izquierdo en el azul. Pie izquierdo en el azul. ¡Ay, no! Se le complica a Brenda, ¿eh? Se le complica a Brenda, ¿eh? A ver. Richard le quiere explicar. Está complicada Brenda. Está complicada Brenda. A ver cómo hace. A ver cómo hace Brenda. Cinco segundos a partir de ahora. Está trabando Nico, dicen, ¿eh? Cuatro, tres, dos. Ahí apoyó. Bien. Apoyó Brenda. Perfecto. Tire, gato. Vamos a jugar por la mano izquierda. Mano izquierda. Gato, por favor, le voy a pedir que agilice un poco. Amarillo. Mano izquierda. Amarillo. Quedó solo Douglas, ¿eh? Ay, el pie de... Ay, se le complicó a Brenda, ¿eh? Brenda sacó el pie. Chao, Brenda. Y Nico también, parece. Jefe. Y Nicolás también sacó el pie. Eliminado, por lo tanto, ganó el equipo rojo. Ganó Douglas esta pasada. Ya ven. Voy a pedir, por favor, que los productores de juegos se queden mirando a ambos equipos. Jefe. Lo que se habló en la reunión fue que si empujaba el de arriba, molestaba al de abajo. Y es lo que sucedió con Luana. Si no, no tiene sentido. Un hombre o una mujer, el hombre va a ser diez veces más fuerte y va a terminar perdiendo la mujer. Me parece que tiene que ser entre equipos. Muy bien. Igual no he visto empujar. Sí, está acá. No, no le he visto. Sí, me está empujando con la cola. Fíjense. Ve a la replay. No, pero si no, no es justo. Es en serio. Vamos a hacer un bonus track por diez puntos más. Pero ahora, para que no haya complicaciones ni malos entendidos, los dos jugadores del equipo verde jugarán del lado verde. Los dos jugadores del equipo rojo, del lado rojo. Vamos, jefe. Entonces, el gato. Esto es combate. Pie derecho. Pie derecho en el color rojo. Pie derecho en el rojo. Mano izquierda. Mano izquierda en el rojo. Mano izquierda en el rojo. Pie derecho. Pie derecho. Ya estaba el pie derecho. Lo tienen que mover. Amarillo. Lo van al amarillo. Y la mano. Chau, Douglas. Ay, eliminado Douglas. Pie derecho. Pie derecho en el color amarillo. Vamos, todos. Pie derecho en el amarillo. Amarillo, Luana. Luana. Pie derecho. No puede levantar la mano. Pie derecho, Nico. Gerente, pie derecho. Pie derecho, señor. Está con el izquierdo. Ah, no, está con el derecho. Ah, no, no, no. Ahí está, perfecto. Pie derecho. Seguimos. Bien, y ahora pie izquierdo. Pie izquierdo en el color rojo. A ver. Ay, están haciendo... Abra pierna. Abra pierna, dice Mauro. Seguimos, vato. Vamos, vamos, vamos. Y ahora mano derecha. Mano derecha en el color rojo. Ay, ¿cómo hacen? Ay, ay, ay. A ver, a ver, ¿cómo hacen? A ver, ¿cómo hacen Luana y Nico? Tienen que hacerlo. No pueden ocupar el mismo círculo. A ver, ¿cómo hacen? Vamos, vamos. Ay, bien, Luana, lo logró. Seguimos, soy gato. Mientras el jefe no diga nada, seguimos. Nico. Nicolás. Chau, porque no tiene lugar, no pudo poner la mano derecha. En el círculo rojo está eliminado. Seguimos. En el verde, atención. ¿Qué parte del cuerpo se prepara para ir al verde? Pie derecho. Pie derecho al verde. La pasó Brenda y lo tiene que pasar Luana. Ay, que no se le vaya la mano. Ahí vamos. Jefe. Jefe, si puede ver la rible recién, decían si sacaban, o sea, poca la mano, si puso poca la mano, pierde. Y fíjese que la mano de ella salió. Bueno, luego me fijo, señor. Bien. Pie izquierdo ahora. Vamos a chequear todo el juego. Pie izquierdo en el color gato. Está dormido el gato, es como si no hubiese dormido. En el color. Amarillo. Amarillo. Claro, el gato... El pie de Luana ha sido levantado, por lo tanto, 10 puntos más para el equipo rojo. 10 puntos para el rojo. Jefe, se vienen quejas de todo tipo. De fila, Brenda, por el pulpo. De fila, Brenda, por el pulpo. La cocheja. Tenemos quejas del equipo verde y del equipo... No, no, escucho al equipo verde. Bueno, lo digo del verde. Jefe. Dígame. No estamos para perder puntos por un error.